Muy buenos días, Vinciano Maldonado. Así es, a eso de las 10, 28 de la noche, fuimos avisados de un incendio en una barrotería, un edificio de cuatro niveles, donde se almacenaba mucha mercadería de diferentes tipos, y al llegar, pues, los propietarios no se encontraban, dificultó un poco lo que es el ingreso, porque hubo que romper candados para poder ingresar, y al ingresar, pues, todo estaba completamente lleno de fuego y de humo, por lo tanto, la labor de extinción fue bastante difícil, ya que el local es algo estrecho, un local de aproximadamente unos 7 a 8 metros de ancho, por unos 25 a 30 metros de fondo, y constaba, como le repito, de cuatro niveles, con mucha mercadería dentro de él, y logramos, gracias a Dios, logramos combatir el fuego, a eso de las 2.30 de la mañana, logramos extinguir las llamas, y posteriormente, pues, la labor de enfriamiento. Así mismo, pudimos confinar el juego en los primeros dos niveles, salvando el tercero y cuarto nivel, y otro local que tenían al lado, donde también almacenaban mercadería. ¿Me puede mencionar qué negocio fue los que se consumieron ahí? Me dice que se quemó el primero y segundo nivel, y que lograron salvar el tercero y el cuarto de este edificio, ¿y cómo se llama este edificio? Este edificio es donde funciona la surtidora Benítez Rosales. Es una barrotería muy fuerte, como le digo, de cuatro niveles, pero muy incómodo para poder ingresar al mismo, ya que el ingreso solamente era por la primera planta, y la primera planta estaba completamente en llamas. Quiere decir que las pérdidas fueron millonarias. Así es, el propietario aducía que las pérdidas estarían entre 8 y 10 millones de lempiras, pero habría que revalorar, ya que se logró salvar el tercero y cuarto nivel, y la bolera que tenía a un costado. Por lo tanto, suponemos nosotros que las pérdidas han disminuido, ya que solamente es primero y segundo nivel, y primero y segundo nivel también de lo que es la estructura del edificio. Bueno, muchas gracias al Teniente Pedro Barahona, que estuvo ahí de primera mano como miembro del Cuerpo de Bomberos en el control de este incendio que se registró. Esto es en el mero centro de la ciudad de Lloro, don Pedro. En el mero corazón de Lloro, en el mero centro de la ciudad.